Hola, ¿cómo estás? Te saludo a la diva del Romantic Style Baby, Karen, y te invito a que descargues el Romantic Style Mistake by DJ RH. Ya lo sabes, no puedes perder ni dejar de escuchar este espectacular Mistake. Fue solo mentiras cuando tú me amabas, cuando me abrazabas, tú solo fingías. ¡Bye! The Urban Flow, The Urban Flow 507.net The Zone 507 DJ RH DJ RH ¡Oh, canta de mami! Hola, mi amor Cuánto te extraño ¿Cómo estás? Te hago todas tus tareas Quisiera escuchar tus voz Y me corto muy bien Una vez más Te extraño mucho Me duele estar lejos de ti, pero tengo que hacer Mami, me hace falta Y yo te amo Y yo también Corazón Pero, mami, ¿cuándo vienes? Yo estoy luchando por las dos, no estoy tan lejos Corazón, mami te ama y pronto llegará Tú, dame la fuerza y la fe que hoy necesito para olvidar esta gran pena que hoy me hace llorar Decirte que te amo, que por ti lucharé Decirte que te extraño, que mami va a volver Decirte que en mis brazos, aunque encerrado esté Hoy yo aún recuerdo este hermoso día en que te vi nacer Hoy yo aún recuerdo este hermoso día en que te vi nacer Fue solo mentira Fue solo mentiras cuando tú me amabas Cuando me abrazabas, tú solo fingías Fue solo mentiras lo que me decías Que no vales la pena, lárgate de mi vida The Urban Flow The Urban Flow 507.net Que tuve que fijarme Que tuvo que pasarme a mí Es un amor prohibido que no puedo tener Oh no, dime qué hacer Y ya por favor, calma este dolor Que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor Que como un golpe fatal Amiga, no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que en tu corazón Ya no ocupas el lugar Ay, no sigas mintiendo Decirte ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Y me imagino la soledad Ser amarga y también muy cruel The Zone 507 DJ RH DJ RH Cuando mires hacia atrás Ella en paz no estará Ojaquita en el programa Nunca vuelva atrás Amiga, no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que en tu corazón Ella no ocupas el lugar ¡Oh no, ¡Oh no, oh! Y síguete ya Que cuando se oscurezca el sol Como ya está Aquel que con mucho amor Escribió esta canción Aquel que miente y dice que te ha olvidado Ese soy yo Y que en todo momento, te llamas siempre mi amor Aunque la duda te haga pensar que te he engañado Ese soy yo, ese soy yo Que empieza en ti, no te puede olvidar Aunque la soledad, me acompaña al suelo recordar Aunque el beso de ayer, cuando a punto solamos caminar Pero fue solo una ilusión, así es que me tengo que resignar Cuando te alejaste, sentí el frío de una hoja de acero aquí en mis entrañas La conciencia perdí por un instante, la cabeza perdí de donde estaba Cayó sobre mi espíritu la noche, en ira y en piedad, sacnego mi alma Entonces comprendí por qué se ayuda, entonces comprendí por qué se mata Ese soy yo, que empieza en ti, no te puede olvidar Aunque la soledad, me acompaña al suelo recordar Aunque el beso de ayer, cuando a punto solíamos caminar Pero fue solo otra ilusión, así es que me tengo que resignar Dime tú si encontrarás, otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda, a tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas, tratándote como reina Dime si encontraste ya, otro que te quiera más Tengo que aceptar la realidad, si ya es que no me quieres No me quieres, yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal Tengo que aceptar la realidad, si ya es que no me quieres No me quieres, yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal El amor es como el agua, busca su propio curso Por más que lo detengas, por algún lugar se cuela Y poco a poco sale, hasta que ya nada queda El amor solito decide, mujer con quién se queda El cariño que cae en piedra no florece Intenté sembrar en ti mi cariño muchas veces Pero no valorizaste todo lo que por ti hice Si ahora quieres marcharte puedes irte Dime tú si encontrarás, otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas, tratándote como reina Dime si encontraste ya, otro que te quiera más Como se engaña un corazón que ha dado todo por amor He sido un cobarde al jugar contigo The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Dice lo mejor de ti De Zon 507 De valoración DJ KRH Yo siempre eres por la tuya soledad Dice mi amor que te perdí Y solo me queda pedir Por favor Dios perdóname Y a ti también, mujer Estoy de acuerdo que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor He sido un hombre tan ciego que nunca preció tu amor Estoy de acuerdo que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor Yo nunca supe Amarte Como lo merecías tú Yo nunca supe Amarte Como lo merecías tú Hay una explicación que ya no puedo darla Porque se me seca mi alma Ya no puedo Ni hablar Es algo diferente a una simple historia Una como esta que ahoga No me deja respirar Estoy de acuerdo que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor He sido un hombre tan ciego que nunca preció tu amor Yo soy de acuerdo que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor Yo nunca supe Un día como hoy en tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amabas Un día como hoy en mi casa Te prometiste a mis padres Que no me ibas a dejar Ahora no entiendo ¿Por qué te has olvidado De todas las palabras De aquellas promesas De aquellos sentimientos Que dices que sentías por mí Ahora te has manchado De mí te has alejado Y la verdad no entiendo ¿En qué habré fallado? Si todo lo que yo hacía Era para hacer algo feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Son tantas cosas lindas Y muchos no recuerdo Que me hacen sonreír Que me hacen sonreír Quiero decirte Que yo me marcho No sé No sé a dónde Yo solo quiero irme Y yo solo quiero irme lejos Irme muy lejos De ti Rencor No te guardo Por lo que me has hecho Aunque me vaya Te prometo Pensar en ti En ti siempre Cada momento De mi vida Saluda a los amigos Y busca una excusa Inventa cualquier cosa Tú que sabes mentir Saluda también Ven a quien te robó A quien te robó de mí Y dile que tal vez No volveré No volveré No volveré No volveré Sabes que no estás aquí Este amor me está matando Sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú Sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú En sueños y canciones Te busqué Deseando cada parte De tu ser Sabiendo que ya no estás Esperando cada día Tú llegar Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo No quiero vivir 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 Porque siento que hoy Estás aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme Con mi arco Porque así A nadie estorbo Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme De tus besos Porque al saber Que ya estoy muerto Te arrancaría De mi pecho Déjame morir Para olvidarme De tus besos Porque al saber Que ya estoy muerto Te arrancaría De mi pecho Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribí su nombre Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Por eso fue que me inspiré Y esta letra saqué Para hacerte saber Lo mucho Que te amaré Que si yo no estoy contigo Que feliz no seré Que yo te quiero Y de a mí sin tu amor No viviré He tratado de olvidarte Pero fácil no es Sabes bien Que extraño a tu piel Aunque pase Mucho tiempo Aunque fingas Puedo sentir Que soy el único Que soy el único Aunque fingas Sablar Soy el único Aunque digas Que no Soy el único Y lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Y ya no sé ni quién soy yo Por la razón de tu traición Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Y ya no sé ni quién soy yo Por la razón de tu traición Lo que hiciste tú Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Tú andabas con los dos Pura traición Porque yo tengo que amar A quien no me ama Siempre tengo que llorar Baby girl Solo en mi cama Porque no puedo amar A quien no me ama Siempre tengo que llorar Lo que hiciste tú Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Y ya no sé ni quién soy yo Por la razón de tu traición Por la razón de tu traición Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Y ya no sé ni quién Yo quisiera pasar En una hoja El sentimiento que me ahoga Y no me deja descansar Sin ti No siento ganas de vivir Y en un papel con una pluma Te lo voy a escribir Y en un papel con una pluma Yo quisiera brasmar En una hoja El sentimiento que me ahoga Y no me deja descansar Sin ti No siento ganas de vivir Y en un papel con una pluma Te lo voy a escribir ¿Quién es para mí? Algo tan especial Algo así como si fueras Mi columna vertebral Que si no se tengo en mí Yo no pudiese caminar Mi pala llegará Si yo me estuviera Que harás la silla Que falla No hay que pa' ahora Eso se va Si el guaylan rojo Y muchas veces la has salido Perdona Rezo a Dios Para que me cure el dolor Y que te perdone Por lo que has hecho con mi amor Luna Tú que la ves Dile que la espero Si quiere volver The Urban Flow The Urban Flow 507.net Dile corazón ¿Cuánto cuesta Solo un poco de tu amor? Yo fresco Si no tengo tu calor Muero Si no estás junto a mí Si tú dejas que mueras Sería ilógico En el mundo no hubiera Quien te amara nena Como yo a ti Si tan solo ame viera Sería como lo Estresarte a mirarte Que yo quiero amarte Y hacerte feliz Y hacerte feliz Desde el día que te fuiste Baby Hoy Es mi alma quien pregunta Por ti DJ Mis ojos te quieran ver Y mis manos tocar tu piel Como se vive sin ti Por amarte Por amarte estoy dispuesto a perdonarte No puedo vivir sin ti Que no ves que te necesito Que este es tu sitio Y que descuardo Y que descuardo de mi Por amarte estoy dispuesto a perdonarte No puedo vivir sin ti Que no ves que te necesito Que este es tu sitio Y que descuardo de mi Sentado No puedas No tengo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero encontrarte para ver si tu mami me hace atrecharse yo ya rompí la alcancía para joder viajar para que estar junto a ti mi baby no ay yo no voy a cansarme hasta el fin del mundo yo voy a perseguirte por mi amor tu sabes que no me gusta que te alejes de mi pero solo lo hace para verme sufrir tienes dos minutos para que vuelvas a mi que ya compre y me voy a tomar absorbe policial como si hiciera yo volver a tenerte a ver si puedo volver a enamorarte como quisiera yo volver a encontrarte acabo de llegar ya me bajé del avión del mismo amor que yo siento soy inmune al frío como un detective voy buscando amor y persiguiendo las huellas de tu corazón y es que tanto te quiero que te puedo seguir yo sé que pronto voy a estar junto a ti mi baby cuando lo haga yo te voy a abrazar y es que apunta de amor regresas a panamá como quisiera yo volver a tenerte a ver si yo pueda volver a enamorarte como quisiera yo volver a encontrarte para ver si tu mami me enlazaste bien se lo voy a decir por ti de la mejor forma que sabemos empezar lo que sentimos esta bien hace mucho tiempo que te quieres ir triste palomita triste palomita tu bella y triste jaula que es mi casa si te vas con tu nueva brisa con tu nueva brisa olvídate de mi yo mi dulce niña yo me quedo aquí con tu despedida a morir no te lo digo dos ni te repito tres es solamente una vez que de una vez pues no puedo seguir viviendo junto a ti si estas soñando despierta que te quieres ir mira el día gris esta y me dice que te vas y ahora comprendo que nunca volverás ahora comprendo que nunca esta bien hace mucho tiempo que te quieres ir triste palomita triste palomita ya te voy a ir tu bella y triste jaula que es mi casa si te vas con tu nueva brisa olvídate de mi olvídate yo mi dulce niña yo me quedo aquí con tu despedida a morir no no nunca te supiste atacar al sistema fuiste muy rebelde y muy grosera nunca te traté como una cualquiera en mi corazón tu fuiste es la primera estando en el país o estando allá afuera sales por la puerta comienza mi condena el día que regreses lo que canto otra plena nena hoy me olvidare de tu amor hoy me olvidare de tu amor no puedo perdonar tu traicion yo te di mi vida y mi amor te entregue toda mi alma te di mi corazón y creí en tus palabras y ahora vuelves con el que masoquista mujer por el cuanto sufrió y en el piso estuvo llorando su adiós vine yo vine yo y la levanté le di mi amor y querer entonces ella volvió a nacer la relación no andaba mal pero quien iba a pensar que con ese hombre iba a regresar yo te di mi vida y mi amor te entregue toda mi alma te entregue toda mi alma te di mi corazón y creí en tus palabras y ahora vuelves con el que masoquista mujer aspirante aspirante ya no puedo estar sin ti por favor regresa amor si no estas voy a morir se triste es el corazón ya no puedo estar sin ti por favor regresa amor si no estas voy a morir se triste es el corazón por eso quiero amarte y sentir tu cuerpo es harta cada instante y cada momento no perder el olfato de tu sentir estar contigo y siempre poder vivir unidos en la vida solos tu y yo te dices como locos y en los de amor ver el amanecer cuando sale el sol así es que vuelve a mi por favor mi amor ya no puedo estar sin ti por favor regresa amor si no estas voy a morir se triste es el corazón pero ya regresa pronto porque no puedo seguir el corazón muy triste ya no quiere ni latir solamente a ti te pido que me des la explicación porque terminas es esta linda y bella relación pero ya regresa pronto porque no puedo seguir el corazón muy triste ya no quiere ni latir solamente pido que me des la explicación porque terminas es esta linda y bella relación porque te quiero porque te amo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Salta tu barco Y navegar en tu arca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero Eres la única que prefiero Tu eres mi meta Y quiero llegar de primero Si tu fueras un barrio Sería el mesero Eres un cigarro Que no se le hace ni cero Hay muchas cosas que quiero Y una ser sincero Discúlpame si mi manera De hablar es grosero Pero tu corazón es muy duro Y así te quiero y te lo juro Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu arca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu arca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser El vivir por una sola razón 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 Si yo no te vuelvo a ver Yo no te vuelvo a ver Yo sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer mujer Estar hundido en un bar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que estudié Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar Salve toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo Que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Y poco a poco pierdo en la cultura Si primero estoy a la altura Y tu delgura Sería la cura Para la maldura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver Estar hundido en un bar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Para mí la locura Si tú supieras mi amor Lo mucho que yo te extraño Estuvieras aquí a mi lado Sabes que soy un arrepentido Estaba un poco confundido Y donde es que siempre quiero decir Que te extraño tanto Te extraño tanto Y yo te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Te extraño tanto Te extraño tanto Te extraño tanto Y yo te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Y como pasa el tiempo Y como hoja el viento Siento que aunque no te tengas Siempre sigo viéndote Y queriendo Y como pasa el tiempo Y como hoja el viento Siento que aunque no te tengas Siempre sigo viéndote Y queriéndote DJ RH DJ RH Siento que la vida se acaba Mientras yo aquí Te extraño tanto Te extraño tanto Te extraño tanto Y yo te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Te extraño tanto Te extraño tanto Yo te extraño tanto Por hacerle daño a tu corazón Y yo te extraño tanto Ya no podré Entañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré Ya no podré Entañarte de nuevo Porque me he dado cuenta The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net Vamos por qué The Zone 507 Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Perdóname Para cambiar mi vida Sé que he fallado Que te he engañado Y que estás herida Perdóname Para cambiar mi vida Sé que he fallado Que te he engañado Y que estás herida Ya no podré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Regresar ya No podré seguir Si no siento tu presencia No podré sobrevivir Tú sabes que te quiero Te amo y te deseo Si tú no estás a mi lado Mi vida será un infierno Por eso digo que Te regreses a mi lado Porque sabes tú Lo mucho que te quiero Y que te amo Pero no te sé De lo que yo te sé ¡Aquírate! Fueron momentos Tan bellos En mi vida Que nunca imaginé Verme Sufrir Dices y alegas Que te fuiste Serida Y cómo crees Que me siento Hoy Sin ti ¿Por qué te fuiste Si no te fallé? Siempre te vi Mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste Si no te fallé? Me engañé Me abandonaste Por mentiras Que inventaron De mí Pero ojalá Y encuentres Otro Que te quiera Más que yo Que te bese Mejor que yo Te haga el amor Mejor que yo Apuesto el sol Y las estrellas Que no habrá Tien como yo Que te haga Sentir como yo Te lleva al cielo Te lleva al cielo Igual que yo Sé que me encanta Tienes una figura Que es muy natural Y ese corazón Que solo sabe amar Pero me siento Que de ti Me voy a enamorar Guay Me siento Que de ti Me voy a enamorar Guay Tú eres importante Tú eres esa chica Bien interesante Entre las mujeres La más elegante Por eso no me queda Ahora mismo Nada que decir Solo presiento Que de ti Me voy a enamorar Guay 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 Me siento Que de ti Me voy a enamorar Guay Guay Aunque tú no me veas Desde el cielo Te estaré observando Y aunque tú no estés conmigo Siempre estaré haciendo Cinco, cero, cero, cero Cinco, cero, cero Cinco, cero, cero Cinco, cero, cero Mi amor Mi amor No llores Que sufro por Tu adiós Amor Que soledad El tiempo se va Tan lento Si tú no estás Si tú no estás Aquí Amor ¿Dónde estás? Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Y tú Sin mí Y tú 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 guardas los recuerdos Que conmigo pasaste A pesar de todo el tiempo Nunca me olvidaste Nunca me despedí Te dije vengo más tarde Pero perdí la vida Tú siempre me esperaste Y aún está la promesa Que en la cama juraste Pero sé que algún día Te veré en otra parte Te veré en otra parte Para amarte Para amarte El tiempo se va Tan lento Si tú Si tú No estás Aquí Amor ¿Dónde estás? No, no, no No, 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 no Junto a él Tú no eres feliz No eres feliz Dile que yo Soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo Descubrí No puedes vivir sin mí Oh, baby Son las cinco de la mañana Ya no he dormido nada Besarme en tu belleza Y loco voy a parar Mis sueños No es mi castigo Tu amor será de alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Pues conocí tu novio Pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque no gana a ella No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivos Por yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido Bien vestido Ya me invitas Pasé por tu colegio De forma que te fuiste Como loco te fue a cansar Y es que no te encontraba Y eso me preocupaba Para que más mi ansias Yo te quería llamar Pero no tendría tu número Tu amiga ya me lo negó Si artista como me ayudó Eso me trajo a mí la solución Como sé que le gustaba Le di yo una mirada Un par de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un vibra No había conexión Mi única esperanza Es que oigas mis palabras Por eso puedo Tengo un novio Tengo un novio Tengo un novio Y nada Y nada Ya no me queda nada En mi corazón No hay nada De amor por ti Y nada Ya no me queda nada En mi corazón En mi corazón En mi corazón No hay nada De amor por ti Tú que me engañaste Con tus besos Y yo que te entregué Mi corazón Tú ahora te ríes De los hechos Y yo aquí llorando Te alas Dolores Pero parecida Ser un fantasy Y yo también un francisco Yo creo que Tienes al ver Tienes como Tienes Tienes sabes Sabe entre las nubes, él es como el juguete que nunca tuve El corazón lo tiene de madera y en sus manos tiene un frío que congela Él es inalcanzable entre las nubes, él es como el juguete que nunca tuve El corazón lo tiene de madera y en sus manos tiene un frío que congela Que congela mi alma, que congela mi ser, que congela mi vida, que congela mi piel Él es mi pentagrama, yo no canto sin él, él convierte en un bosque a una flor de papel Como una tormenta que llega con un sol, como aquella abeja que no tiene flor Así él confunde a mi corazón, es una respuesta sin explicación Me sorprende que regreses esta vez Yo no sé por qué te gusta verme tanto tufrir Cuando vienes yo me quedo sin aire Si tú sabes que sin ti mami no puedo vivir No hay nadie que me haga sentir así Porque nadie más que tú sabe y hacerme feliz Si me besas me dan ganas de seguir Y si Dios me da la vista contigo hasta morir Yo quiero saber Yo quiero saber si esta vez te vas a quedar o te vas a volver a ir Quiero saber Si es que te gusta bien me llorar y tufrir por ti Si sabes que eres lo más grande pa' mí Yo quiero saber Yo quiero saber si no es suficiente esto de cariño que te brinde yo a ti Quiero saber Si tú me quieres, jode, quiero y cambiarías todo solo para ser feliz Porque mami solo quiero amarte Amarte Hacer todo lo que quieras tú It's a bitch Entregarte mi amor que es grande You're on, kid Es tan grande como el cielo azul Ya sé, cúlpela Oye mami solo quiero amarte Amarte Hacer todo lo que quieras tú Entregarte mi amor que es grande It's a bitch Es tan grande como el cielo azul Ese amor que yo sentí por aquí una vez Ya lo olvidé Lo reemplacé Vete si ya tienes otro hombre Tygurban Flow Tygurban Flow 507.net Chapter nueva More DJ RH DJ RH DJ RH Vete si ya quieres Te seré El de antes Mujer Que una vez por ti lloro Mujer Tú decías que sin ti no viviría Que ni una mujer como tú me encontraría Como un ponti bobo yo que me moría Y ya soy feliz, soy de nuevo en la vía Ahora existe en mi camino otra mujer Que se ha ganado mi cariño y mi querer De ser herida grande ya me levanté Y como un barón voy de frente y de pie Vete, si ya tienes otro hombre Que te ame porque yo Ya tengo un nuevo amor Vete, porque ya soy diferente A el de antes mujer Que una vez por ti lloró Y que pensabas tú Que nunca me iba yo a recuperar Y ahora mucho te arde Porque otra ocupa tu lugar Y que pensabas tú Que nunca me iba yo a recuperar Y ahora mucho te arde Porque otra ocupa tu lugar, baby Vete 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 Si ya tienes otro hombre Que te ame porque yo Ya tengo un nuevo amor Vete Porque yo soy diferente Porque yo soy diferente A el de antes mujer Que una vez por ti lloró Quiero amarte una vez más Vuelve amor Vuelve amor Porque hoy muere mi corazón Muere mi corazón No sabes cuánto te extraño Que en mi interior Que en mi interior No existe engaño Quisiera Amarte tanto Y tus recuerdos Poder borrarlos ¿Y cómo hacer para olvidar su amor? Que difícil Se me hace Y cómo hacer Para olvidar su amor Que difícil Se me hace No sabes que mi orgullo me lo estoy comiendo Porque me he dado cuenta Porque me he dado cuenta Que me falta el corazón De la guerra Mi amor Es algo que a nadie Yo se lo recomiendo Porque si pasan por esto Pueden morir de amor Tristeza y decepción Y cómo hacer Para olvidar su amor Que difícil Se me hace Y cómo hacer Para olvidar su amor Que difícil Se me hace No tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender Las huellas se la llevo el viento Pasaron dos meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco El alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora yo encuentro Que me levantó Cuando yo estaba Casi muerto Amor Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Yo sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Que es que mi corazón No tiene más Solo me falta morir Solo me falta morir Puede que llegue a tiempo Ven por mí Me acostumbraste a tus besos en Chile Para ahora decirme que te tienes que ir No juegues con mi vida así No sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Es que mi corazón Ya no quiere más latir Solo me falta morir Puede que llegue a tiempo Con tu mente Y no lo exasino Y en prueba y saldilla De mi cama despertaste Viendo aquel reloj Que te acusa Pues ya es tarde Ahora junto a él Tienes que acostarte Antes que abriste esta mente Esgarra el corazón Prefiero que sean tus besos Que me maten del dolor Que no poder aceptar Que no soy dueño de tu amor Es que mi amor Que me tienes Como un beso Agua Debo que decirme Por la boca en la cama Que salgo Con un bravo Que conmigo estarás Las bellas mañanas Sin tu amor No son nada Pero pa' ir El invierno Llega frío Y sin avisar No sé si de esta vuelta No podré soportar Porque me hace falta Tu casa natural Estar tu amor Es una muerte fatal Como darle un oseco a unir Luego arrebatárselo Sin sentir Eso es lo que me gusta Es conmigo Y 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 conmigo Tú Tú Fuiste mi única verdad La que en mis noches Me hacía soñar Eras tú Solo tú Amor Mi alma está vacía Porque no estás Necesito que me des Una oportunidad Es que yo no acepto Tu decisión Amor Solo en mi mente Queda recordar Ya no como Ya no duermo Solo sé llorar Te llamo a tu casa Y nunca estás Vuelve a tu Oh, oh, oh Oh, na, 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 na Idea Oh, 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 oh Hey, Mr. Ben Darío No entiendo ¿Por qué sus padres La alejan de mí? Si me alejan de ti Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que admitir Me puedo morir Si me alejan de ti Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que admitir Me puedo morir Pero él no nos quiere ni ver hablando Porque arruga su mirada Cuando te me acerco Y es que no te puedo tener Ni un minuto lejos Porque sabes tú Que tengo sentimiento Dios mío Lloro por ella como un río Que cuando se desborda No tiene destino Pero tus padres Tienen que entender Que sin ti The Urban Flow The Urban Flow 507.net The Song 507 DJ RH DJ RH Lo nuestro es un amor prohibido Un sentimiento que es capaz Debo la de alfa Si no te temas Estoy perdido Este amor ya no lo puedo ocultar Es que sin ti pues no lo puedo vivir Es que sin ti yo no lo puedo seguir Es que si ahora no te tengo Bueno ni el olor Si no te tengo mija mija pues le voy a hacer Me moriría para la falta de tu querer Desde el primer momento chica Ven que yo te vi Te lo juro yo me enamoré de ti Es que son tantas cosas que te tengo que contar Daría mi vida por un minuto contigo estar Y demostrarte que te quiero y que eres mi verdad Pero ya veo que difícil será No, no lo nuestro es un amor prohibido Un sentimiento que es capaz Debo la real Si no te tengo estoy perdido Este amor ya no lo puedo ocultar A veces siento que no puedo más Que para ser fiel un amigo no la puedo amar Es que no sabe cuánto la quiero A ella es la que yo prefiero Es que no sabe que en las noches solo sé jodar Creo que ya no me quedan más lágrimas Es que no aguanto yo vivir en esta soledad Mi corazón está a punto de estallar Por favor quiero que alguien me venga a explicar Para que sea lleno de la muerte y tuve de paz De son 507 The Urban Flow The Urban Flow 507.net